Ayer tarde en Florida Ni sentir más palabras de amor Son tan agrios aquellos recuerdos Que conservo del tiempo mejor Que aunque quiera volver a vivirlo Es tan grande la pena que tengo Que me mata el recuerdo de ayer No me hables de amor, su voz exclamó Latiendo su pecho de tanto dolor No me hables de amor, me dijo otra vez Y dándome un beso, así murmuró Quiere ver un silencio como nadie quiso Bésame en la boca con dulce pasión Y así me compensas la dicha pasada Y el fuerte latir del corazón Recordando aquel día pasado Nunca más al cruzar la miré Más mi alma volvió a ser rebelde Y mis labios bajitos dijeron Como a nadie es a ti te querré Pues el beso que me dio tu boca Con ardientes deseos de amar Como el fuego mis labios quemó Y al sentir tan feliz embeleso Con el beso un cariño nació No me hables de amor No me hables de amor, su voz exclamó Latiendo su pecho de tanto dolor No me hables de amor, me dijo otra vez Y dándome un beso, así murmuró Quiere ver el silencio como nadie quiso Bésame en la boca con dulce pasión Y así me compensas la dicha pasada Y el fuerte latir del corazón